Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Estefanía de Hohenzollern Siegmaringen. Ella fue una reina consorte de Portugal que sería muy querida por sus súbditos sin una monarca muy comprometida con el pueblo portugués y con las obras de caridad ganándose por ello el apodo del ángel de los pobres. Esta biografía es realizada por petición de María Silva, Mateos Ribeiro, Anaís Rodríguez y Kelly Beckman. Estefanía Josefa Federica Guillermina Antonia de Hohenzollern Siegmaringen y de Zaringen nació el 15 de julio de 1837 en la población de Kraugenbis en el Principado de Hohenzollern Siegmaringen, actualmente en Alemania. Fue hija del príncipe Carlos Antonio de Hohenzollern Siegmaringen y de la esposa de éste, la princesa Josefina de Badén. El matrimonio tuvo seis hijos en común, siendo Estefanía la segunda de sus vástagos. La niña creció entre las distintas propiedades que poseía su familia y recibió una educación centrada en religión, literatura, idiomas, bordado, pintura y música, destacándose en las clases de piano que recibió por parte la pianista y compositora alemana Clara Schumann. Estefanía tenía 11 años de edad cuando su padre, el príncipe Carlos Antonio renunció a sus derechos sobre el Principado de Hohenzollern Siegmaringen, así que dicho Principado acabaría siendo anexionado al reino de Prusia. Tras esto, su progenitor serviría dentro del ejército prusiano y tuvo un peso importante en la política. Por esta razón, la familia se instaló en el palacio de Llegachof, en la ciudad de Dusseldorf. En el mes de diciembre de 1857, la princesa se convirtió oficialmente en la prometida del rey Pedro V de Portugal, un compromiso que sería apoyado por la reina Victoria del Reino Unido. El 29 de abril de 1858, se celebró la boda por poderes de la pareja en la Catedral de Santa Eduvigis de Berlín, siendo la figura del rey Pedro representada por el hermano mayor de Estefanía, el príncipe Leopoldo. Tras celebrarse esta ceremonia, la princesa se embarcó hacia tierras portuguesas, llegando a la cena de Lisboa el 17 de mayo de aquel mismo año, y al día siguiente, el 18 de mayo, se celebró oficialmente su boda con el rey Pedro V en la iglesia de Santo Domingo de Lisboa, en Portugal. Para entonces, ambos prometidos tenían 20 años de edad en el momento a la unión. Los recién casados pasarían su luna de miel en el palacio Tapena de Sintra, y pronto se mostrarían como una pareja muy enamorada, que disfrutaba de largos paseos por los exuberantes jardines de dicho palacio. El rey Pedro V trató con mucho cariño y mimo a su esposa, pero también quería impresionarla, y que su estancia en Portugal fuese lo más agradable posible, así que ordenó el decorar el palacio a las necesidades con todo tipo de lujos y detalles, especialmente las habitaciones privadas de la reina, que serían decoradas exquisitamente con muebles, telas y objetos traídos desde Francia. Pese a mantener un matrimonio feliz, Estefanía no se encontraba a gusto en tierras portuguesas y no se acostumbraba al clima. Tampoco le agradaba la presencia de su suegro, el rey viudo Fernando II, a quien sole evitar, y su relación con la alta nobleza portuguesa tampoco sería buena, tachando a los nobles lusos de ser demasiado derrochadores. La joven reina prefería estar lejos de la lujosa corte portuguesa, prefiriendo pasar tiempo en los palacios de Sintra y Mafra, donde se sentía más cómoda. También solea mandar numerosa correspondencia a su madre, la princesa Josefina de Badén y a sus hermanos, desahogándose en aquellas cartas donde relataba cómo era su vida en Portugal y donde aseguraba añorar mucho a su tierra natal. Estefanía pronto se ganara cariño del pueblo portugués, quien la veía como una reina hermosa, bien educada y bondadosa. La monarca se entregó por completo a las labores de caridad y junto a su marido fundó hospitales e instituciones de caridad. El matrimonio se preocupaba mucho por el bienestar de sus súbditos, por ello llevaron a cabo distintas obras de caridad y solían visitar diferentes poblaciones portuguesas para conocer en primera persona los problemas del pueblo. También visitaban muy a menudo los hospitales donde tenían trato directo con los enfermos. Un día los monarcas visitaron la población de Vendasnovas, donde Estefanía se acabaría contagiando de dipteria. Dicha enfermedad sería fulminante para la reina, que la acabaría arrebatando la vida en cuestión de pocos días, falleciendo el 17 de julio de 1859, a los 22 años de edad en la ciudad de Lisboa, y sus últimas palabras fueron «Consolad a mi pobre Pedro». La muerte de la reina dejará muy afectado a su marido, el cual está muy enamorado de Estefanía y no logró recuperarse del dolor que le causó su pérdida, falleciendo tan solo dos años después que su esposa, a causa de la fiebre tifoidea. Según se cuenta, el cuerpo de la reina fue sometido a una autopsia, descubriéndose que ella seguía siendo virgen y que su matrimonio no había sido consumado, pese a ser una pareja muy enamorada. Los restos mortales de Estefanía descansan en el panteón de los Braganza, en la iglesia de San Vicente de Fora, en la ciudad de Lisboa, en Portugal. Estefanía fue una reina consorte breve, pero muy querida por el pueblo portugués y por su marido rey. Ella apenas tuvo tiempo para desempeñar su papel como consorte, ya que tan solo desempeñaría tal puesto por un año. Pero durante este breve periodo de tiempo, ella destacó por ser una reina bondadosa y muy comprometida con sus súbditos, sin una reina cercana con el pueblo y preocupada por los más necesitados, llegando a participar junto a su marido en numerosas obras de caridad durante su breve estancia en Portugal, siendo por ella apodada como el ángel de los pobres. Estefanía no fue feliz en Portugal, pese a haber contraído un matrimonio armonioso y ser muy apreciada por los portugueses, debido a que ella añoraba demasiado a su familia y a su tierra natal, sintiéndose muy incómoda en la corte portuguesa y rodeada de tantísimo lujo, siendo un ambiente que le llegaría a asfixiar y a incomodar demasiado. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Estefanía de Hensonlen Sigmaringen. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que me pedisteis quisiese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras reinas consortes que fueron muy apreciadas por su labor con los más necesitados. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!